Este fin de semana tenemos dos conciertos, el viernes estaré interpretando con el guitarrista misionero Luis Anasso, obras de Paganini principalmente. Este dueto con Luis Anasso también algo nuevo, una experiencia para llevarla adelante y tener en cuenta el sonido de estos dos instrumentos. A mí personalmente me gusta mucho ese dúo violín y guitarra que tiene un sonido bastante interesante y además no se hace tanto ese dúo. Hay mucho violín y piano quizás, o dúo de violín, o dúo de guitarras, o guitarras solas, pero dúo de violín y guitarra no es tan común. Así que quisimos demostrar un poco que hay mucho repertorio para eso también y que también es interesante. Y bueno, tiene como dije características también, en mi caso, el violín solo, que voy a tocar unas cinco piezas con violín solo. Guitarra quizás sea un poco más solista, entonces un poco más común de cierto modo, pero este concierto tiene esa característica. Esto va a ser el viernes en la Escuela de Música. El viernes a las 21 en la Escuela de Música y es entrada libre y gratuita. Bueno, y el domingo vuelve a sonar la Orquesta Juvenil del Centro de Conocimiento. Así es, volvemos a repetir para los que no pudieron asistir o a los que asistieron les invitamos de vuelta el concierto que habíamos hecho acá en el Teatro Lírico. Eso sería a las 21 después de la misa. El mismo repertorio exactamente, obras de Händel, obras de Mozart. Yo estaría participando de su lista en dos piezas, una de Tchaikovsky y una de Kreisler. Y bueno, están todos cordialmente invitados. Al todo decir, el domingo es en la Iglesia Catedral. En la Iglesia Catedral, exactamente. Bueno, ¿esto le viene bien a la Orquesta Juvenil tocar de seguido como para tener más ritmo con el público más allá de los ensayos? Creo que hay varias cosas. Una, que nos matamos, por decir así, un montón de meses preparando un repertorio y nos vamos y tocamos en una hora y se acabó. Entonces está bueno repetir para poder hacerlo más veces lo que preparamos con tanto esfuerzo, ¿no? Y bueno, también de este modo ayuda mucho a los chicos a crecer, a que la orquesta en sí también vaya madurando cada vez más. Y también, por otro lado, una oportunidad para el público, como dije antes, para asistir si no pudo el concierto anterior o también para volver a escucharlo, si les gustó. Estamos de vuelta ahí. Gracias. 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 Gracias.